Primera vez que este destacado científico visita Concepción. Se trata del doctor en biofísica de la Universidad de Berkeley, una de las mejores rankeadas del mundo. Carlos Bustamante, quien fue invitado por el Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción para dictar un seminario sobre biofísica. Aquí el profesor de Biología Celular y Molecular, de Física y Química, y destacado investigador del Laboratorio de Manipulación y Visualización de Moléculas Individuales, expuso su experiencia en el desarrollo de la ciencia de primer nivel. Uno puede estudiar, digamos, procesos biológicos a nivel de moléculas individuales. Ese es el tipo de trabajo que estamos haciendo en mi laboratorio. Y hoy día vamos a hablar cómo, por ejemplo, podemos tomar una sola proteína y tirar de esta proteína, físicamente, de una sola molécula de proteína y estudiar cómo están acoplados los diferentes dominios de esta molécula de proteínas. Pero el seminario, el papel de la topología en la mantención de cooperatividad de una proteína se concretó gracias a acercamientos previos con académicos del Centro de Óptica y Fotónica. Y yo el año pasado estuve haciendo una pasantía en su laboratorio en la Universidad de California de Berkeley. Y así nos hemos visto, incluso nos invitó también a la inauguración de su laboratorio que creó en Lima. Es parte de los investigadores que se llaman Howard Hughes Medical Institute, en los cuales es mucho dinero para hacer investigación, por hacer fondos de medicina. Y él, bueno, yo estuve en su laboratorio. Pero dentro de los objetivos de la visita de este experto está el poder establecer una relación colaborativa con la Universidad de Berkeley. El cambio estudiante, la posibilidad, él tiene una gran disposición a que hubiera gente de nosotros que pudiera trabajar allá. Hay un nexo concreto aquí. Nosotros tenemos contratada una postdoc que está ligada a los trabajos de... Esta charla se marcó en la Tercera Escuela de Óptica y Fotónica organizada por el CEFOB, que se desarrollará entre el 3 y el 7 de octubre. ...que favorece un plegamiento coordinado de las distintas partes de la proteína. ¡Gracias!